Música Vamos a ver esto ahora de manera un poco más intuitiva, un poco más visual. De alguna manera, como nos pasó anteriormente, hemos dejado que el álgebra nos lleve y hemos obtenido un número que le podemos dar una interpretación concreta. Pero vamos a tratar de hacer esto de manera un poquito más visual, pues igualmente para consolidar la intuición. El conocimiento que yo tengo inicialmente es que la prevalencia de la enfermedad es de un 30%. El 30% de las personas tienen la enfermedad y el 70% no la tienen. La enfermedad. Y también nos dicen que hay un test que tiene un 85% de probabilidad de detectarle la enfermedad a quien la tiene y un 5% de darle un falso positivo a quien no tiene la enfermedad. Entonces, de alguna manera, si señalamos las personas a las cuales el test le da positivo, pues podría ser algo así. El test no es perfecto en dos circunstancias. Podríamos tener individuos que tienen la enfermedad y el test no se la detecta. Y podríamos tener individuos que no tienen la enfermedad y el test da un falso positivo. Lo que estamos diciendo es que este 85% se refiere a los que tienen la enfermedad y que se les detecta correctamente. Vamos a transformar este gráfico en algo que nos va a ser un poquito más fácil de manejar de forma que, para no tener tantos palitos y señores por ahí y personas por ahí, entonces vamos a asumir que tenemos la población de gente que tiene la enfermedad y que no la tiene. Y vamos a suponer que tenemos el test y dentro del test que cubre distintos tipos de personas de ambas poblaciones. De nuevo, estas son las personas que le dan positivo el test y que efectivamente tenían la enfermedad. Estas son las personas que dan positivo el test y no tenían la enfermedad, con lo cual el resultado es incorrecto. Estas son las personas que no tienen la enfermedad y el test da negativo de manera correcta. Y estas son las personas que tienen la enfermedad y el test no lo detecta. Entonces, si inspeccionamos los distintos elementos de la fórmula del teorema de Bayes, vamos a ponerla acá de nuevo, e inspeccionamos cada uno de los elementos, por ejemplo, si escogemos este elemento, es la probabilidad de tener un positivo dado que tengo la enfermedad. Este elemento sería una división en la cual estamos mirando. Dado de, entonces vamos a coger todos los que, todos los elementos para los cuales se cumple lo que yo he observado. Es decir, yo he observado que un individuo tiene la enfermedad, lo he observado por la razón que sea, porque he hecho un test súper preciso o porque ya he hecho una biopsia, por ejemplo, entonces ya está confirmado o por la razón que sea. De estos que tienen la enfermedad hay una parte que el test da positivo, por tanto, que es esta parte de acá. Por tanto, este elemento, esta parte de la ecuación, intuitivamente son de los que tienen la enfermedad a cuales se les detecta. Cuando nosotros, estos son todos los que tienen la enfermedad, con lo cual sería la parte roja. Y cuando inspeccionamos el denominador, tenemos dos elementos. Este elemento y este elemento. Dos componentes de esta parte, de esta parte de la ecuación. Este elemento es el que acabamos de ver. Este elemento es el complemento, de alguna manera. Entonces, este elemento sería de todos los que no tienen la enfermedad, que sería toda esta parte de acá, los que el test da de manera incorrecta, positivo, que es esta parte de acá. Entonces, esto es esta parte de acá. Listo. Y, intuitivamente, entonces, este elemento, porque fijaos que estos son todos los que dan positivo, con lo cual esto debería ser esta superficie completa. Y esta superficie tiene dos partes. La parte referida a los que tienen la enfermedad. Voy a ponerlo un poquito más grande. Y la parte referida a los que no tienen la enfermedad. Entonces, esos son los componentes que tiene la fórmula del teorema de Valles inspeccionados de manera visual respecto a la población. Vamos ahora a cambiar un poquito el caso y a considerar el escenario en el cual la incidencia de la enfermedad en la población es mucho menor. Vamos a asumir... Es otro caso. No es que sea información nueva ni nada. Es otro caso que empezamos desde cero. Entonces, vamos a asumir que la probabilidad de que la población tenga la enfermedad, en realidad, en vez de ser del 30%, vamos a decir que es del 1%. Entonces, tenemos que recalcular todo. ¿Qué cosas nos cambian respecto a la fórmula de... Vamos a hacerlo primero algebraicamente y luego lo hacemos gráficamente. ¿Qué nos cambia de la fórmula? Vamos a asumir que lo que es la calidad del test, del aparato, del dispositivo, del test que hacemos, es la misma. Por tanto, todos estos términos... Bueno, estos dos son el mismo y este van a permanecer igual. Esto no cambia. La calidad del aparato no cambia. Simplemente cambia la prevalencia de la enfermedad. Por tanto, nos va a cambiar esto, nos va a cambiar este, que es el mismo, y nos va a cambiar este, que va a ser 0,99. Si recalculamos de nuevo, este elemento, que es la probabilidad de positivo, que la desplegamos en los dos casos, pues vamos a tener lo mismo que teníamos antes, el 85% de detectar alguien que tiene la enfermedad. Esto ahora cambia a un 1%. Esto sigue siendo 0,05, el 5%, que es la probabilidad de tener un falso positivo, y esto cambia a 99. Esto cambia a 0,85, y esto cambia al 1%. Si hacemos los cálculos, la probabilidad de positivo nos da 0,058, y la probabilidad de tener la enfermedad, dado que nos ha dado positivo el test, si hacemos todos los cálculos, nos cambia a un, prácticamente, un 15%. Entonces, fijaos cómo no ha cambiado lo que es la calidad del aparato, la calidad del test, pero porque la prevalencia de la enfermedad es mucho menor en la población, fijaos que la probabilidad final de si yo tengo o no tengo la enfermedad al ver un resultado positivo de un test es mucho menor que anteriormente. De alguna manera, el cambio en la prevalencia, la incidencia de la enfermedad en la población cambia el conocimiento que yo adquiero cuando veo un test positivo. Ahora, la incidencia de la enfermedad en la población 5,2, que es algo más importante. De alguna manera, el cambio en la población 5,2, es una enfermedad en la población 2,1, en la población 5,2, Gracias.